Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a la Console Wars Antes de empezar con el Retro Coffee de esta semana Quiero mandar un fuerte saludo a toda esta gente que me está dando un feedback tremendo en el canal Por redes sociales, Sid Oulius Cancerveros, creo que se dice así Gervi Alfaro, Iñaki, Oscar, Velasco, Rubén Cecet Estáis dándolo todo chavales, estáis comentándome muchísimo, compartiendo por Facebook, por Twitter Muchísimas gracias de verdad porque el feedback es lo que realmente mueve el tema Que os mole el tema de Game Gear, pues hago otro vídeo, y una caja, y un review de un juego Y os enseño un Retro Coffee de Game Gear y es lo que realmente mola del asunto Cuando veo que la Game Gear ya está un poquito pasada, pues pasamos a la Nintendo NES Venga, y el mandito de la NES, y los receptores de HBO Muchísimas gracias de verdad porque este mes ha estado muy guay el impulso que ha tenido Para ser el primer mes de la temporada y muy muy contento Muchísimas gracias de verdad y un saludo muy fuerte para todos Para los que no os nombro tan bien, que sois muchos, no os puedo nombrar a todos Mira que guapa El clásico, que además lo tengo por ahí para Super Nintendo, es un port bastante chusco Pues la camiseta esta me la regaló Rafa, es colega de un antiguo compañero de trabajo Alguna noche salimos para ir de fiesta cuando éramos jóvenes y arrogados Y recuerdo perfectamente mantener conversaciones, muy friki también El chaval, pues como yo está en nuestro rango, chavales Manteníamos conversaciones sobre Akira Yamagoka y la banda sonora de los Silent Hill Ahí es nada Y hace poco pues me contactó Oye mira que me interesa el tema de la Raspberry y las compilaciones y tal Y estuvimos quedando una mañana, salgamos un cafecito y tal Y me vino con esta camiseta y me dijo mira para que te la pongas por ahí para el canal de Youtube y tal Así que muchísimas gracias Rafa tío, un abrazo muy fuerte ¿Qué os vengo a contar hoy? Hoy tenía pensado hacer un retro coffee sobre Game Gear Porque me apetecía hablar de la portátil de Sega La línea que ha seguido el canal este último mes Sabéis que ha sido muy del rayito de Sega Hasta que de repente se ha cruzado mi camino La Playstation Mini Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es la nueva guerra de las consolas Es la nueva console world Si estuviéramos en los 90 estaríamos viendo anuncios irreverentes de Sega en televisión Nintendo exhibiendo músculo con sus emuladores, con sus miniconsolas que son capaces de mover Nintendo 64 Playstation dando el golpe encima de la mesa con sus third parties Neo Geo diciendo que es el lujo absoluto y total O sea, es una auténtica locura Está súper chulo el asunto ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que sí que hay una doble lectura en todo esto Y que por desgracia no va a ser algo tan mítico como la console world de los años 90 Entonces voy a contaros las claves que yo creo que para mí son importantes de cara a los futuros lanzamientos de miniconsolas Y a las reediciones de las consolas que están actualmente en el mercado Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo creo que hay una clarísima división de compañías o marcas que están lanzando sus consolas mini Son las compañías que todavía fabrican hardware No es lo mismo Sega o SNK que no tienen fábricas para fabricar hardware, controlar tiradas, controles de calidad propio Que lo produzcan internamente, vale que Nintendo o Sony se lo fabrican en su casa O sea, es que no tiene nada que ver No solamente es un producto oficial sino que es fabricado por ellos Podemos estar casi completamente seguros que los componentes van a ser los mismos que los originales De hecho con los mandos de Nintendo NES o los mandos de Super Nintendo yo creo que directamente han desempolvado los planos Y directamente los moldes y para adelante ya seguir fabricando de lo que fabricaban hace 20 o 30 años Con Sony yo creo que la cosa va a ir por ahí también Aunque tal vez en otra línea, un poco más moderno Yo espero que Sony... bueno, después hablaremos de la Playstation Mini, vale Pero la primera diferenciación es esa Sega o SNK no van a tener control O Atari no van a tener control sobre la creación física, la fabricación del hardware En cambio Nintendo o Sony sí Y me parece una diferencia importantísima Porque además, tanto Nintendo como Sony van a jugar con la escasez Con las unidades limitadas, vale Van a parar la producción de Switch, de Nintendo 3DS o de Playstation 4 Para decir, méteme 100.000 unidades, pum, 100.000 unidades a las tiendas directamente Para la producción de las Minis y sigan produciendo sus consolas normales Y es que lo van a hacer así y es lo más normal para no quedarse colgados con stock Con la NES Mini lo hemos visto, Nintendo ha funcionado así Ha alargado la tirada de la Nintendo Mini durante dos años Dos años yo creo que hace del primer Retro Coffee aquel que os hablaba de la especulación de la Nintendo Mini O sea, ya la tengo aquí comprada a precio de calle a principios de verano Porque han seguido reeditándola, haciendo tiradas cuando les ha convenido Yo creo que eso es uno de los factores totalmente cruciales en esta nueva Console Wars Por llamarlo así, vale En esta guerra de consolas mini donde tenemos de repente una enorme oferta para elegir La primera diferenciación es que las compañías sean fabricantes de su propio hardware Y en ese sentido Nintendo y Sony tienen un plus por encima de las demás en todos los aspectos En calidad, en terminación de las máquinas, en cómo están construidas Y sobre todo para ellos es muy bueno por el tema del control de tirada No tienen que encargársela a nadie, la fabrican en sus propias fábricas Si hay más demanda paran y fabrican más El segundo punto es que esto de repente parece la gallina de los huevos de oro Y lo digo concretamente por las 400 revisiones de AT Games sobre la Mega Drive Mini O sea, la Mega Drive Mini, Mega Drive Mini Flatback Una chiquitita que tiene lector de cartuchos y son todas iguales de malas Esperemos que SEGA con el anuncio de que va a retrasar la Mega Drive hasta 2019 Y que ha eliminado AT Games de la ecuación Sea capaz de sacar un producto en condiciones Pero sinceramente lo dudo bastante, por desgracia Veréis, SEGA es una compañía que ni siquiera cuando estaba funcionando adecuadamente Supo emular sus juegos en hardware superior Por ejemplo, tenéis el SEGA Smash Pack de Drinkas Que viene en juegos de Mega Drive Y el Virtual Cop 2 me parece que es Uy, es terrible La emulación del sonido es horrible Que es lo que todo el mundo le achaca a AT Games Que la emulación del sonido es horrible Bueno, pues el Streets of Race 2 se escucha en esa compilación horrible El port de Sonic 1 para Game Boy Advance Es, vamos, más feo que pegar un padre con un calcetín sudado Es terrible Terrible, terrible, terrible Entonces SEGA dependerá de cómo gestione el tema del hardware Y cómo incruste los juegos emulados Si delegan compañías como M2 o Digital Eclipse Sabemos que van a hacer maravillas Pero si lo hacen ellos Esperemos que no Esperemos que no Y esperemos, para mí es uno de los principales miedos que tengo Porque sí que me atreste tener una Mega Drive Mini Aunque estoy teniendo Tengo por aquí una Pero es que no tengo solo una Dos Mega Drive Modelos 1 Espera, espera Tres Mega Drive Modelos 1 Y el cacharro, el Retro Gen para la Super Nintendo Estos son cosas de Custom Designs Pero estoy a tope con la Mega Drive Y estoy redescubriendo un catálogo Que lo tenía muy olvidado Porque es de lo primero que se emulaba Empecé el tema de la Mega Drive Se emula fácilmente No tiene chips dedicados a los juegos Apenas hay juegos con chips dedicados Y es muy sencillo de emular Entonces, como lo tenía tan visto Pasaba por encima Y casi ni tal Pero ahora que tengo hardware original Modificado para que vaya a 60 Hz Pues estoy jugando mucho con el hardware original Y me gusta mucho La Mega Drive es una pedazo de consola Y esperemos que Sega Este a la altura de las circunstancias Y nos entregue algo de calidades similares A lo que nos está dando Nintendo Quien sabe, ojalá Sega y Nintendo se aliaran Y en la misma placa Orange PC Orange PPC De estas que están montando las Mini de Nintendo Metieran una Mega Drive Mini Porque realmente es abrirla A ponerle retroarche y a volar Y es algo que no entiendo Porque en Raspberry Pi, por ejemplo Puedes hacer maravillas Con una Pi Zero Emulas el catálogo de Mega Drive 100% Funciona muchísimo mejor Que las consolas de AT Games Entonces realmente no entiendo Porque son tan ratas Y rascan tanto Que pongan una Raspberry Pi Como Dios manda O una Orange PPC De las potentes Y que le metan ahí hasta 32X ¿Qué más ofertas hay en el mercado? La NeoGeo Mini 40 Aniversario Que la verdad es que uno la ve Y dice ¡Guau, qué pasada la maquinita! ¿Qué luego ocurre? Que es que es tamaño DualShock El stick es tamaño en DualShock O sea, imaginaros O sea, es así Es muy pequeño Es muy, muy pequeño Con lo cual Lo hace realmente impracticable A la hora de jugarlo En la propia maquinita Con su propia pantalla Y tal Como gadget de colección Como curiosidad Pues una pasada Pero como utilidad Lo veo más bien poca Me parece mucho más interesante Por ejemplo Montarte una Pi Como Dios manda En la carcasa de la NeoGeo X Gold Que era una castaña Pero lo que es la carcasa El dock De la NeoGeo X Gold Le pueden meter una Pi Ahí dentro Y puede ser una pasada Una NeoGeo Mini Con una Pi dentro Con las ROMs de NeoGeo Con NeoGeo CD y tal Y puede estar muy chulo Porque lo que nos ofrece SNK Al fin y al cabo Es una emulación Que en ciertas reviews De gente totalmente fiable Y totalmente independiente Como pueda ser Metal Jesus O Eta Prime Ya están diciendo Que no es la mejor emulación Disponible Para los juegos Que vienen incluidos Y eso Viniendo de NeoGeo Es un problema Cuando uno compra NeoGeo Está comprando El Rolls Royce De las máquinas ¿Vale? Lo está comprando Lo mejor Con que funcione Lo mejor posible Y si resulta que te puedes comprar El Metal Slug X Por 4 dólares En la Store de Nintendo Switch Por 9 dólares Que por lo menos funcione igual No se ve mucho mejor En la Switch Por HDMI y la televisión La emulación En la pantalla chiquitita Que viene en la consolita Por lo que se ve Es correcta Funciona bien Se ve la pantalla Se ve las mismas maravillas Pero a través de cable HDMI Amigo El sonido empieza a rascar Hay deformación en la pantalla No hay ningún filtro de escalado No es el apropiado No hay ningún filtro que Reproduzca la sensación Como puedes intentar hacerlo De una manera más fiel O de una manera que te dé Una sensación más auténtica En sistemas como la Raspberry Pi Entonces es un problema Porque realmente Si uno se pone a comparar Nintendo Ofrece sus minis Y seguramente Los juegos que vienen incluidos En el catálogo de la NES Mini O de la Super NES Mini Sobre todo la Super NES Mini Va a pasar más Como la Super NES Mini No lo vas a jugar En una consola original Quiero decir Para poder escalar La señal de 240p De la Super Nintendo A un televisión Moderno En HD En 720 Y que se vea Como se ve la Super Nintendo Mini Te tienes que gastar Muchísima pasta Meterle un frame master De por medio Si tu consola no es europea Hacer una modificación Para que tenga salida RGB Las consolas europeas Si tienen RGB Y luego Ofrece una serie de ventajas Y comodidades El emulador Que viene incrustado Que está super afinado En la Super NES Mini Que en el hardware original No lo tienes Y que inclusive En una Raspberry Pi Tampoco lo tienes Es distinto Tiene sus fonditos Tiene su opción de rebobinado Su sabestate Cuando le das al reset Es distinto Viene todo incrustadito bien Con la Neo Geo X Mini No es esa la sensación que da La sensación que da Es que es una emulación Que no es tan pobre Como la Neo Geo X Gold Ni de lejos Porque aquello era horrible Pero Deja bastante que desear En comparación Con otras ofertas Que hay hoy en día Legales De jugar A los juegos Que vienen en el catálogo De la Neo Geo Pues por todo esto La Neo Geo Mini No es un producto Enfocado para mi Porque realmente No le voy a dar el uso Que le estoy dando Por ejemplo A las Mini de Nintendo Que las tengo ahí Con sus jueguecitos Que vienen Le he metido alguno más Pero para completar Lo que le faltaba licencia Y para lo demás Uso mi Raspberry Pi Estoy súper contento Además con las Nez Mini Que las tengo por aquí La Nez Mini Pi Esta Que saqué Como Maraca Buston Design Con las compilaciones Con mi Top 20 Playstation Curiosamente Como el que Va a salir ahora De Playstation Mini Y la verdad Es que estoy súper contento Con las Mini de Nintendo Y con mi Raspberry Comodore 64 Yo tuve Comodore 64 Y tuve Comodore Amiga Si sacan un Comodore Amiga Directamente Lloro Me voy a la tienda Me pongo de rodillas A llorar Hasta que me den uno Pero También hay un gran problema En el asunto El tema de que No le funcione El joystick Está muy guay Pero me molaría Poder comprar Otro tipo de joystick También Yo tenía ese tipo Ese joystick Tipo Comodore 64 Pero para la Amiga Ya aquello Se abrió el catálogo Y tenías millones De joystick Para elegir Y yo en la Amiga Los joystick Me duraban tres días Porque entre mi tío Y yo Los reventábamos Los joystick Entonces Tuve muchísimo Justic De lo barato De lo caro De lo menos caros Y seguramente Si rasques por ahí En Ebay Y tal Puedes encontrar Justics de ese estilo Con la entrada Como los de Mega Drive Y me molaría Que fuera compatible Con los mandos originales O con Justics De ese estilo Sería Una auténtica pasada Luego El cacharrito mini Está bien Pero Yo hubiera metido Un teclado Un poquito más grande Y que fuera funcional Y ya Pues si Puedes cargar El sistema operativo O sea No me parece Es una figura Es una carcasa No me mola No me mola Estaría guay Que fuera a funcionar Porque tiene un tamaño Medianamente decente El Commodore Mini El Commodore 64 Mini Luego de Commodore 64 La verdad es que Recuerdo pocos juegos Oficiales De los que han metido En el listado Porque en Commodore Eran casetes copiados Que teníamos Y en el Amiga Eran disquetes copiados De la Amiga Si que recuerdo Más juegos Famosos Entre comillas Por decirlo así Como Gran Odeel World Rick Dangerous El Vira Había las conversiones De Capcom Y de Sega Había Ports buenísimos Del Golden Axe Del Pan De Dynamic Dux Había conversiones Buenísimas Para Amigas Pero que no creo Que vayan a estar Por temas de licencia Si sacan Un hipotético Amiga Mini Pero la verdad es que Y bueno Luego el tema De ampliarlo Y no sé No sé Veo más Más bonito El tema De emularlo Con una Raspi Y buscarse un floppy Y meterle floppy Y tal Porque me parece Mucho más entretenido Que en el Mini La verdad es que Las opciones que se ven Están chulas Pero tampoco es algo Que me llame especialmente La atención Lo siento muchísimo Como Dore Tienes parte de mi corazón Pero no Si sacas una Amiga Me lo pienso Seriamente De la Atari Flatback No voy a hablar Porque yo creo Es que no Yo jugué a la Atari A alguna clónica De esas Con 400 juegos en uno En su momento Algún clon De la 2600 Pero no No es una consola Que haya tocado yo Yo soy del año 84 No llegó a mi generación Así que no sé Comentadme a vosotros Que os parece Si os molan las Atari Flatback y tal Porque tampoco Nunca he emulado Atari Y nunca he jugado Un juego de Atari Emulado Más allá de lo que pudiera jugar En aquellos finales De los 80 En casa de algún colega Pero es algo Que no me llama la atención En absoluto Lo siento mucho Sobre el tema De las Mega Drive Flatback Y las portátiles De AT Games Mi opinión Es muy clara Si puedes Buscarte el hardware original Mejor Prefiero comprarme Un cartucho De 500 en uno De Mega Drive Que una Mega Drive Flatback De AT Games Los mandos Me parecen Que están mal Las calidades De construcción Son feas No Feísimas Los juegos Mezclan juegos originales Con juegos Android No sé Todo mal Todo mal Lo siento mucho Pero todo mal Las maquinitas Son bonitas Hay algunas Que son muy bonitas Pero es que todo mal O sea Son como las consolas De hace 15 años Esas que había Que era una Mega Drive Esa chiquitita Y le salía El pincho amarillo Y el pincho rojo Y un mando incrustado Para jugar a Sony Y a Comic Zone Es lo mismo Es la misma Mierda ¿Vale? No me molan No me molan Lo siento mucho Pero no me molan Prefiero hardware original O prefiero esperar A ver la propuesta Que va a hacer Sega Que no lo sabemos No sabemos Ni cuántos Títulos va a llevar Ni qué título Va a llevar No sabemos nada Las compilaciones De Sega Mega Drive Para las consolas HD Están muy bien Las llevó a cabo Lo diré Digital Eclipse Son una pasada El de Playstation 3 Es una pasada Y los que han salido ahora Para Playstation 4 Están muy bien Faltan títulos Porque por algún tipo De problema No sé exactamente por qué No pueden meter Sonic 3 Algo que dices ¿Cómo vas a hacer una compilación De Sonic sin Sonic 3? Pues no lo meten Y no lo pueden meter Pero son compilaciones Bastante acertadas Antes que un Atari Flashback Pillaba una compilación De esas Para Xbox One Para Playstation 4 Para cualquier cosa Los descargables En 3D Para Nintendo 3DS Desarrollados por M2 Están súper bien Tienes el Street of Rage 1 y 2 El Shinobi El Afterburner de recreativa El Galaxy Force El Power Drive El Outroon en 3D Que es una auténtica pasada Y es el de recreativa No es el de Mega Drive No sé Hay cosas muy interesantes De Sega Como para gastarme el dinero En una flashback De estas de AT Games Que no la quiero ni en pintura Llegamos A la definición De Hype Perfecta O sea Es exactamente El globo sonda Por excelencia La Playstation Mini ¿Qué ha hecho Sony? Un boceto En 3D En 3D Con un mando en 3D De la Playstation Y la gente se ha vuelto loca Normal ¿Vale? A ver Se me mola un huevo Pero no hemos visto Ni el plástico De la consola Pero es que es más Es más Han dicho 100 pavos ¿Qué dices tú? Bueno 100 pavos Lo piensas y dices No está mal ¿Vale? O sea ¿Cuánto me cuesta Montarme una Pi Con carcasa Con dos mandos Con todo el cableado Con una tarjeta Que me admita 20 juegos de Playstation Bueno pues Estaba por ahí ¿No? Mis Pi Mini Valen 120 Las venden 120 pavos Entonces por 100 pavos Dices Vale Me parece Que está bien Puede ser asumible Pero ¿Qué juegos hay? No lo saben Pues no lo saben ni ellos Yo creo que todavía están Peleándose con Capcom Con Konami Con Namco Con Square Enix Se están pegando con todos Para rascar licencias Que meteré en la consola Porque Sony Es fabricante Y va a controlar el hardware A la perfección Pero no desarrolla juegos Tiene 4 juegos desarrollados Ni siquiera los Crash Bandicoot Son de Sony De Sony Computer Entertainment No hay Juegos de desarrollo propio Hay poquísimo Poquísimo Y Playstation 1 menos todavía Era como una especie de De formato abierto La Playstation 1 ¿Sabes? Todo el mundo desarrollaba Para Playstation 1 Y fue la gran ventaja de Sony El no arrastrar sus propias IP Sino el Llevarse a su consola Todas las third parties posibles Y yo creo que ahí Va a estar el problema Porque Me parece muy complicado Que puedan llegar A acuerdos simultáneos Con Capcom Konami Square Para que veamos The Final Fantasy El Metal Gear El Resident Evil Los juegos que quiere todo el mundo Resident Evil Siren Hill Lo veo muy complicado Castlevania Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night Lo están vendiendo Las historias digitales De Playstation Es cierto Pero lo van a reeditar ahora Sería como lanzarse piedras En su propio tejado Lo veo complicado Lo veo complicado Porque Las quinielas que hacemos todos Van a estar difíciles Van a estar difíciles Que se incluyan todos los juegos Y luego aparte En los mandos Le podrían meter un DualShock Que si que el original de Playstation Está guay Pero que nos metan un DualShock Y que tipo de conexión Van a tener los mandos Porque eso va a ser muy interesante Si es mando original De Playstation 1 O si va a ser La entrada USB Y podemos Reutilizar otro tipo De cacharros Que tengamos por casa Porque si es tipo USB Que saquen el mando que quieran Que ya le conecto yo El de Playstation 4 O el de Playstation 3 Pero si es una conexión propia Como las que llevan Las mini de Nintendo Y va a ser un nuevo estándar Para ellos Pues a lo mejor Es un pequeño problema Así que no sé De momento la Playstation 1 Me causa muchas incertidumbres Me mola Pero tengo muchas incertidumbres Y después Está el punto comercial ¿Vale? A los chavales de hoy en día De 14 y 15 años O de 6 y 7 años ¿Vale? Les sientas delante De una Super Nintendo Mini Les pones el Donkey Kong Country O el Yoshi's Island Y son juegos que tienen Una vigencia hoy en día Todavía funcionan A la perfección Y se ven maravillosamente bien Si se escalan bien en HD Se ven medianamente bien La NES Se ve bien en pantalla Pones el Double Dragon 2 Y se ve guay El Kirby Se ve chulo La NES El Super Mario 3 Y tal Pero pones una Playstation 1 Y pones el Tomb Raider O pones el Resident Evil 2 O pones el Tekken 3 Y por muy bien escalado Que esté el asunto Hay ahí un baile de texturas Y polígonos cuadrados Personajes que hablan Sin mover la boca Con la cara pintada En un cuadrado O sea Es complicado Es complicado De enfocarlo Hacia las nuevas generaciones Yo creo que va a ser Un éxito comercial Igualmente Y que además Sony va a agarrar Mucho la tirada Va a hacer tiradas De 100.000 en 100.000 Y cuando fuera de época Para que no se le mezcle Ni con las VR Ni con las Playstation 4 Ni con los planes Que tengan Para otro tipo de dispositivos O accesorios Para Playstation Y yo creo que La tirada va a estar controlada Como la de Nintendo Habrá una remesa Que se acabará enseguida Porque es lo que les interesa Muy controlada de tirada Habrá una segunda reposición En unos meses Y a lo mejor Hasta un año O año y pico No volverá a haber Hasta otra campaña de Navidad O de verano O tal Entonces Si alguien quiere hacerse la consola Ahora Que la reserve Y si no Esto se va a disparar Igual que la Super Nintendo Mini O la NES Mini Esperaos Esperaos Porque Sony es fabricante No van a desaparecer ¿Vale? Volverán a hacer una tirada A lo mejor tardan un año Como la NES Mini Pero volverán a hacer una tirada Y volverán a estar Al precio original No caigáis otra vez Sabéis que estas Vais a la tienda ahora Y la compráis Por el precio original de salida Y bueno chicos Esto ha sido mis impresiones Sobre el tema De la Mini Console Wars Que la verdad Que es muy interesante Y comentadme Que os parece ¿Cuál consola mini Es la que más confianza os da? ¿Cuál tenéis en casa? Si es que tenéis ya alguna Y que os parece Todo el asunto este De los globos Honda De Sega Y de Sony Sin confirmar todavía Muy bien Que es lo que van a incluir Sus sistemas Y hasta todo el mundo Como loco Con la Mega Drive Mini Y con la Playstation Mini Que me parece bien ¿No? Pero es un poco peligroso ¿No? Pues nada chicos Esto ha sido todo La semana que viene No sé que habrá Quiero grabar un gameplay Quiero hacer una sección nueva En plan review De juegos ¿Qué os parecen las nuevas secciones? ¿Os está molando el rollo De la tercera temporada En el canal Los que seguís habitualmente Los que no seguís habitualmente Por favor Dadle a suscribir Like Compartir Me tenéis en Twitter En Facebook En multitud de redes sociales Y nada más Espero que estéis muy bien Que paséis un feliz resto de sábado ¡Hasta luego!